¿Cuándo han visto cómo lo agarramos al celular? La empresa ProSalud Company, donde yo trabajo, hace un tiempo que está haciendo una campaña, recorriendo todos los centros de jubilados, dando charlas justamente relacionadas a todo lo que es malas posturas, vida sedentaria, pero más que todo orientado al uso de la fisioterapia y los masajes para ayudar a mejorar la calidad de vida. Son charlas de 10 a 20 minutos, que por lo general la gente siempre recurre a la fisioterapia, a los masajes, para cuando tienen un problema de columna o para hacer una rehabilitación. En esta campaña que se hace ya hace un tiempo, se habla sobre el uso de los masajes, pero para mejorar la calidad de vida. Y más que todo para las personas mayores que ya tienen los dolores de cintura, dolores cervicales o dolores musculares, más que todo. Se hace hincapié en la importancia de los masajes como una medicina alternativa en general. Y bueno, después cada uno recurre o consigue los medios para poder hacerse los tratamientos. Pero siempre se hace hincapié en, no solamente en consumir analgésico y antiinflamatorio, sino recurrir también a algo alternativo como los masajes para ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero no solamente cuando ya tienen el problema, sino para ayudar a prevenir o sea un paliativo natural. Esto de ayudar a prevenir, por ejemplo, para pensarlo desde qué edad ya, digamos, la aplicación de masajes y demás. No, y siempre, en todas partes del mundo siempre se recomiendan los masajes, inclusive en la etapa, en empresas grandes, a veces se corta una hora para, ahí hay una salita donde se hace masaje o fisioterapia para ayudarlos a que estén más concentrados. Y bueno, y con más razón a personas mayores. Eso se utiliza mucho en todas partes del mundo. Y bueno, y acá, en la empresa ProSalud Company, que fabrica equipamiento para fisioterapeuta, en esta campaña se hace en diferentes lugares, en la policía, en la jefatura hemos estado esta semana, y más que todo apuntado a la tercera edad.